Os pongo en situación, hay veces en las que necesitamos prendas que nos proporcionen calidez antes y después de realizar una salida en bicicleta. Se pueden dar muchísimos casos, pues bueno, en Inbike tienen dos prendas, una chaqueta y un pantalón que nos van a proporcionar eso, calidez y confort antes, durante en algunos casos y después. Comenzamos. Como os he dicho antes de la intro, Inbike nos trae dos prendas, la chaqueta Outdoor y el pantalón Outdoor para proporcionarnos calidez y confort. Y vamos a comenzar con la chaqueta, una chaqueta de corte tradicional que destaca un choto que nos va a dar ese plus de calidez, una gran cremallera central y en su parte interior tiene una construcción de forro polar que nos va a proporcionar ese extra, ese plus de calidez. Es una prenda windproof, es decir, cortavientos, toda su parte frontal 100% fabricada en poliéster y además es hidro repelente, con lo cual la lluvia fina va a aguantarla perfectamente. Su gran choto, que hemos dicho que nos va a proporcionar también ese extra de confort a la parte de la cabeza, es de quita y pon. Dispone de dos bolsillos con una cremallera y caca bastante profundos y que nada más introducir la mano nos da esa sensación de confort, de calidez. En la parte superior, aquí en el pecho, pensamos que es un bolsillo pero nada más lejos de la realidad, no es un bolsillo al uso, sino que es una abertura para proporcionarnos una entrada de viento extra si necesitáramos tener más transpirabilidad, que por cierto la prenda también transpira lo suyo. En la parte trasera, toda de forro polar, excepto la parte inferior, que viene con una banda reflectante más resistente a la abrasión, construida 100% poliéster y resistente. Algo que me ha llamado la atención son sus puños. En la parte interior, como estáis viendo, salen los puños que nos van a proporcionar un mejor ajuste e impiden que entre el aire. Una prenda que vamos a poder ponernos antes de salir en nuestra ruta favorita e incluso después para no quedarnos frío. Y si tenéis una bicicleta para andar por la ciudad, una prenda perfecta. Ya la chaqueta le acompaña el pantalón outdoor. También construcción forro polar, cintura elástica con un extra de cordón para un perfecto ajuste a nuestra cintura. Importante, en las zonas de más roce, resistente a la abrasión, con una construcción 100% poliéster, como es la parte del muslo y de las rodillas, que por cierto, si os fijáis bien, es muy ergonómica la parte de la rodilla para poder ofrecernos un pedaleo fluido. Hay más pantalones de estas características, pero carecen de esta ergonomía que a veces nos proporcionan incomodidad. Pues bueno, con este pantalón outdoor de Inbike vamos a tener un pedalear fluido. El pantalón dispone de cuatro bolsillos. Dos bolsillos tradicionales en la parte lateral. Qué gustoso es. La verdad es que da gusto meter las manos dando ese plus de calidez. No tienen cremallera, pero sin embargo, un poquito más abajo, a la altura de la parte superior de los muslos, tiene dos cremalleras también de la marca IKK, que nos proporcionan dos bolsillos para meter nuestras pertenencias y que no se salgan. En Inbike nos proponen dos prendas que vamos a poder utilizar en la bicicleta antes y después para darnos calidez y confort, que en invierno lo necesitamos, y aquellos que salgáis por la city con vuestra bicicleta, pues una prenda que se me antoja perfecta. Y además, aquellos que realicéis senderismo o actividades outdoor, también la vais a poder utilizar. Si os ha gustado el vídeo, me gusta, compartirlo con vuestros colegas, suscribiros si no lo habéis hecho todavía y baizoneros y baizoneras, nos vemos con José Próxima Fuente en un próximo Mercado al Día. Vamos a ponernos las prendas que hace Fresquito.